Hoy en Mente Mochilera hablaremos de periodistas versus publicistas. ¿Qué tal amigos de Mente Mochilera? Bienvenidos a otro capítulo más. Estamos en las instalaciones de Real Club y tenemos la presencia de unos profesionales de lucha. Estamos con Marcin Carranza, experimentado periodista, Víctor Miranda, periodista gráfico, ambos con una trayectoria espectacular, Hugo Tipiani, publicista, y por supuesto, este capítulo viene oficiado por Pisco Caldero. Pisco Caldero, elaborado con las uvas selectas del Valle de Cañete. 10% de descuento si eres suscriptor de Mente Mochilera. Siempre se ha dicho que los publicistas y los periodistas tienen una rivalidad, pero en verdad, yo no lo creo, creo que mis cualidades lo creen. Pero vamos a preguntarle a los periodistas, ¿qué opinan de los publicistas? Bueno, tengo que empezar con el comentario, pues, si he vivido en estos últimos 20 años, 25 años de los periódicos, hasta hace una década si he vivido un choque con los publicistas en la convivencia dentro de un diario, en que los periodistas somos obsesivos en el espacio. Yo quiero más espacio para mi página y muchas veces pues viene un publicista, antes no comprendía mucho que pagó por el aviso a un cliente, pero sacrifica mi material que me costó a mi chamba, pero siempre ha habido rencitos, que no, viene con su publicidad, viene con esta, que damos espacio y peleamos por los espacios. Definitivamente lo que dice Martín es cierto, lamentablemente ya no se puede haber esa disolución de publicidad por hoy. Lo dos es necesitar, es más, un medio periodístico no cree ni dice publicidad, ahora la publicidad evidentemente ha marcado incluso las pautas del diseño, porque ahora todo se vende a través de módulos o columnas, entonces eso ha, de alguna manera, limitado espacios predispuestos para la publicidad. Muchas veces tenemos que certificar, como dice Martín, el tema periodístico, porque evidentemente el aviso que ahí es pagado, defiende ese módulo. Afortunadamente para revertir mi situación, en que el periodista defiende la página, por ejemplo un diario, una revista, para exponer su reportaje, columna, una alternativa salmónica, entonces es que no es una nueva página, una manera de no apropiarnos de toda la página, ni de doble página, sino simplemente una experiencia distinta, donde podíamos anunciar el signo que está en el centro, alguien que está en el centro. ¿Y cómo ven los publicistas a los periodistas? Alegó de que la perspectiva como ustedes, ha evolucionado por los años. A veces ven diferencias, la capacidad de síntesis tan exigente y nosotros los publicistas que cuidábamos, digamos esa libertad que tienen ustedes, de tener dos, tres líneas de copies, que no podemos ver en una página de repente, para desplayarse, para argumentar, para presentar. Pero como bien mencionaron, el tiempo ha cambiado, todo conmutado. Y ahora pues, en el tiempo en que la gente lee menos, justamente lo vemos en sus tipografías, en sus tipografías grandes, poco texto, ya no es como un carillazo de palabras. Creo que en este tiempo, cada vez nos hemos desparentado más. En mi caso yo veía el periodismo como algo un poco más frío, porque se acostumbró en los 90 por las titulares de muertes, de noticias fuertes, entonces de alguna manera yo veía como el periodismo un poquito disociado de la publicidad y crudo, pero en la actualidad, la publicidad utiliza muchas estadísticas, muchos datos reales, y parece mentira, pero hay una simbiosis, y sobre todo un elemento que se usa en la publicidad, que es el reportaje, que nosotros lo utilizamos, utilizamos las herramientas periodísticas, para hacer una noticia, y finalmente cerrar con una marca. Entonces de alguna manera es cierto que estos tiempos han unido a todos, han funcionado una sola manera de comunicar, porque en fin, y persuadir a las personas. Bueno, así como hemos visto que hay similitudes entre el periodismo y la publicidad, tenemos algunas diferencias entre algunos términos, por ejemplo, un término similar, como es este titular, tiene distintos puntos de vista, Por ejemplo, para los periodistas, ¿qué es el titular? Impacto, impacto, efecto. Sí, efectivamente, es un impacto visual, a través de letras, cortas, potentes, que resuman el contenido de la publicidad. Para publicistas. El novio perfecto, interesante, seductor, atractivo, pide a media atención, estudiante honesto, y el novio. No, es de alguna manera el gancho, que va a hacer que luego puedas leer todo lo que hay dentro de tu escuela. Y así como existe el titular, también, y otro término, que es la imagen, la imagen en el periodismo. Para ustedes, ¿qué es la imagen? Es la representación gráfica de algo, puede ser noticia, puede ser, real, porque de repente, muchas veces, cuando ocurre, de pronto, una tragedia, en el interior del país, donde no hay accesibilidad, de poder llegar, rápidamente, se utiliza, pues, páginas genéricas. Pero, hay hoy en día, un beneficio gráfico, ¿no? De, de crear, o generar, infografías, que eso ayuda mucho, cuando es la falta de material gráfico. muchas veces, un titular, que he puesto, con una buena foto, es suficiente, para poder captar al usuario, al lector, para que pueda leer, esa noticia, que esa noticia, lo va a ver en todos los medios. Pero, es el impacto visual, lo que genera hoy en día, es que tú, puedas comprar un medio. Se dice siempre que, una imagen, vale más que mil palabras, pero, y un futuro es, una imagen, vale más que mil palabras, pero, una imagen, con un buen texto, con una buena leyenda, vale dos mil, vale tres mil, vale, vale muchísimo. por eso, la importancia de publicidad, de mantener, una oportunidad conceptual, el titular, y la imagen. Abo de, para contar, a la misma dirección. Tenemos una foto, de la mamá, orgullosa, despidiendo a su niña, que se va en la primera, de clase, bien, que sabe, y que sí, de forma impecable, pues, el titular no puede hablar, que es una bacteriológica, de detergente, con el propio interrumpo, con el titular, ¿no? Si, quisieras comentar eso, que es titular, e imagen, debe haber una unidad conceptual. La imagen, eh, con personas reales, para, para, promocionar productos, según David, tienen 30% más de impacto, que un gran dibujo animado. Ahora, este, hay algunas imágenes, perspectivas, pero de alguna manera, tenemos como la visión persuadiva, creo que es parecida. Muy bien, y ahora vamos a aplicar, toma de conocimiento. Vamos a hacer un pequeño jueguito, evidentemente considerado. Vamos a darle la típica imagen, estereotipada de los abuelitos, a los periodistas, para que le hagan un titular, un cuerpo de texto periodístico. Y a nosotros, publicistas acostumbrados, a los arquetipos, nos van a dar lo contrario, un aviso periodístico, una noticia actual, y tenemos un titular publicitario, como un copo. Así que, tenemos unos minutos, para este primer ejercicio, y lo pasaremos al siguiente. Muy bien, acción. En la cocina de edición, hoy ya teníamos la lista del toque, ya teníamos ya el titular, ya craneado. Un titular es muy simple. Salió lista 11 el FUNAVI. Claro. Lista 11 el FUNAVI. Muy bien. Y en la cocina publicitaria, en la agencia, en las madrugadas constantes, salió el siguiente titular. Muestra por favor, un saludo. La foto de Pedro Colón, con el papá, y el flor que dice, el milagro, en una sola pastilla. Viáganlo. Sí, el milagro en una sola pastilla. Viáganlo. Persesivo total. Mañana te quedó un juez. Muy bien. Y para no quedarnos con las gatitas, vamos a hacer otro ejercicio más, el último. Vamos a darle, el típico, a vicio estereotipado, de las personas exitosas, que saltan con el atardecer, a los periodistas, y a nosotros, otra vez, para ver Pedro Pablo, con todo este caso particular. Así que, veamos. Muy bien, listo. Si quieren, comenzamos nosotros. ¿Qué era el clínico? ¿De verdad? Bueno, este caso sonado, ¿no? Que titular sería, no solo aprender inglés, es lucrativo. Centro de Estudios Brasileiros. Centro de Estudios Brasileiros. No, siempre es así, sí. A ver, periodísticamente, podríamos levantar esto por, no la felicidad, sino, a cuidarse, al descansar a la piel, aumenta, 30% de los casos de víctimas en el Perú. Muy bien, amigos de Mente Mochilera, esta fue una experiencia, con periodistas y publicistas, dos tipos de animales raros, pero que el día de hoy, se han juntado, para hacer, historia en esta mesa. Muchísimas gracias a Martín, muchísimas gracias a Víctor, muchísimas gracias a Hugo, y muchísimas gracias a todos ustedes, por estar presentes en Mente Mochilera. Y ya saben, si quieren seguir más, este canal, pueden suscribirse, pueden seguir nuestras redes sociales, y pueden comentar debajo, si es el que quiere seguir entrevistando este estilo. Muchas gracias a Calderón, muchas gracias a Red Club, y muchas gracias a todos. Vamos a la piscina. Nos vamos a la piscina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!